Música Bueno, por aquí vamos, por dos familias más. ¿Cuántas quedan? Dos, ¿verdad? Dos. Vaya, las últimas dos. Ahí nos llevan el conteo. ¿Cuántas quedan? Estamos entregando veinte ayudas diarias. Ah, vejo. Sí. Gracias a Dios para salir luego, porque si no... No, y el problema es que no se puede salir así bastante gente o conglomerado. Sí, no, no se puede. Tiene que ser por grupitos. Así es que dejan de ser bonitas las sandalias que usted hace. Sí, hago zapatitos, botitas. Ay, qué bonito. Ah, pero para bebés. Para bebés. Ay, qué bonito. Y lo hace todo para bebés. Ah, qué bien. Sombreritos, boinas. Todo en crochet. Todo en crochet. Qué bueno. Y no tiene alguna página en Facebook o algo para que la busquen. Sí, sé que no, pero sí tengo fotos en el WhatsApp si tengo. Ah, ya. ¿Y cómo? ¿Dónde los comercializan ustedes generalmente? En el mercado central tenemos un puesto. Ah, de verdad. Pero como hoy lo han cerrado, no es necesidad básica. Sí, claro, claro. ¿Han cerrado el puesto? ¿Han cerrado el puesto? Sí. Ahí lo ponemos. ¿A la gente le gusta la verdad? Sí, claro. Todo lo que es para bebés bonitos. Ajá. Y a veces. Como son cómodos, pero. Sí. La gente son cómodos y son así como atractivos. ¿Por qué precio andan los zapatitos para bebés, por ejemplo? Hay de a dos dólares, de a tres y de a cinco, dependiendo del estilo. Así se van. Ah, qué cómodos, la verdad. Sí. Ajá. Sí. Primero Dios que ya todo esto pase, ¿verdad? Para que. Sí, para. ¿Van a la normalidad? Sí. Porque está difícil. Está difícil, ¿verdad? Pero bueno. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Sí, claro. Y tener paciencia, la verdad. Sí. Porque se está luchando con dos cosas. Claro que sí. La salud y también la alimentación. Sí, claro. Con las dos cosas hay que cuidarse y sobrevivir. Tienes razón. Bueno, cuídese mucho, que le vaya bien, que Dios la bendiga. Gracias. Bueno, a Dios se cuida, que le vaya muy bien, que Dios la bendiga. Gracias. Por aquí continuamos en esta misión. Vamos a ver quién sigue, quién sigue. Ya estaba preocupada yo, ¿qué voy a hacer con tanta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor, confiando de que Dios nos dé lugar a permitir que todo regrese a la normalidad. Y hay que confiar en que Él tiene poder para poder sanar la tierra, ¿verdad? El hombre puede decir una cosa, pero la última palabra la tiene el de arriba y solo hay que confiar en Él y que sea Dios el que haga la obra. ¿Qué bonito abre usted? ¿Cómo es su nombre? Tatiana Enríquez. ¿Tatiana? Sí. ¿Y su nombre? María Luisa Pineda. ¿De dónde nos visitan? De San Marcos. Ah, de San Marcos. Sí. Tiene también. ¿Qué parte de San Marcos hay por la 10? Allí en la 10 de octubre. ¿Por ahí? Sí. ¿Sabe que yo en San Marcos me cría de los seis meses a los seis años? De verdad. Sí. Los primeros recuerdos de mi infancia que tengo, pero allí de la 10, digamos que enfrente de la 10, casi en la colonia Los Ángeles, ¿conocen? Ah, sí, enfrente quedo. Ah, pues yo allí me cría de los seis meses hasta los seis años, por ahí viví. Tenemos ya, bueno, yo tengo 30 años ya de vivir ahí en la 10, desde que se fundó. De verdad. Sí. Pero usted nunca fue a un lugar allí, 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 en un lugar donde antes alquilaban para ir a lavar la gente y lavaban. Allí íbamos a lavar nosotros porque no teníamos agua. ¿En serio? Sí, y caía un choquete de agua así y ahí íbamos a lavar. Y una gran pila. De verdad. Sí. Hasta allá nos tocaba ir a traer hasta agua de tomar porque nunca nos caía el agua en las cantareras. Es decir, allí en esa casa donde yo vivía había un nacimiento bien bonito. Sí, allí vamos a lavar. Cuando yo estaba pequeñita me bañaba con esa abuela todos los días. Sí, y es bien fresca. Agua nacida, bien rica. Hasta el señor que hoy sí ha fallecido, el señor hace como unos 12 años quizás. Sí, yo creo que hoy he visto que un taller hay ahí. De verdad. Sí, creo que los nacimientos los... Ya quizás, ¿verdad? Sí, porque lo último que él tenía, que yo me acuerdo que me dijo que parece que para un terremoto, no sé qué, que la vena se había cerrado, que se habían movido las piedras o no sé qué. Y que parece que entonces se le afectó el nacimiento, pero sí tenía un pozo arriba, nada más eso le había quedado. Sí, yo he visto que hay un taller ahí. Nosotros ahí nos tocaba ir a traer agua, a lavar y a todo. Ah, pues ya conoce mi casita donde yo viví. Sí, y yo, mi primera infancia fue allí hasta los 6 años. Sí, allí vivimos. Tocado, vivía y ahí estamos. Ellos alquilaban cuartos. De veras. Sí, cuando yo estaba pequeñita vivíamos, quiero ver, una, dos, como tres familias quizás vivían ahí. Nosotros creo que nos cobraba como un dólar por ir a lavar, un colón. Un colón, en aquel tiempo. Sí, era colón. Un colón por ir a lavar allí, pero eran grandes fuentes de agua, que la agua ha nacido, bien fresquita. Claro, bien rica. Y unos grandes palos que tenía de manzana rosa. Sí, es verdad. Hasta allí vivimos. Recuerdos inolvidables. Ya me hizo recordar mi infancia usted. Ya ve. Cerquita vivimos. Sí, cabal, cerquita. Mira, bien cerca, sí, la verdad. Por allí vivimos. En San Marcos. ¿Y usted de dónde viene? Aquí de Lourdes. Ah, de Lourdes. Sí. También, ya recordé Lourdes. De allí vengo yo. Sí. Allí viví hace poquito, hace un mes y días. De verdad. Sí. Pues mire, pues qué gusto. Pues estábamos cerca y sin saberlo. Mire qué vaga llueve, por todos lados he andado. No, pero acuérdese de que, o sea, a veces la situación a veces nos hace movernos de nuestros lugares. Sí, no, fíjese que Dios tiene un propósito y ahora estoy entendiendo ese propósito. La verdad, yo vivía en Lourdes. Así es. Y si yo estuviera viviendo en Lourdes, hacer todo esto que estoy haciendo sería mucho más difícil para que las personas lleguen hasta allá. Así es. Porque vienen personas de todas partes del país. Imagínate que vienen de San Marcos, que vienen de Ilopango, han venido de Apopa, de Aguilares, de un montón de lugares. Entonces, hasta Lourdes como que más lejitos, ¿verdad? Entonces, de repente a mi hijo le agarró que se quería trasladar, que se quería venir para acá, que quería trabajar y que estando aquí era más fácil. Y cabal, fíjese, estando acá, él aplicó y que aplica y que le sale la plaza, gracias a Dios. Y que le sale la plaza y que los mandan a descansar porque ya no podían estar yendo por el problema de la emergencia. Pero que está trabajando desde casa, ¿qué le parece? Imagínate. Lo tienen trabajando desde casa. Qué bendición porque nosotros, pues bueno, al menos yo soy comerciante, hago mis ventas de típico cuando esto no está acá, en las afueras de la fábrica. Pero ahorita por lo de la situación que vivimos, pues lastimosamente, pues no podemos trabajar. Desde que los niños salieron de estudiar, pues nos quedamos vendiendo solo agüita. Después ya que pusieron las restricciones, pues ya no trabajamos. Como les digo ya a mis niños, pues Dios sabe cómo nos llevan, no nos desesperemos y siempre hay que poner primero el nombre de Dios para que todo salga y todo viene por añadidura. Claro que sí, que ya tienen sus niños. Tengo uno de 12, la niña de 16 y tengo uno ya mayor pero que no está trabajando. Igual que me cuesta a mí porque soy madre soltera. Claro que le cuesta. Son tres. Son tres, sí. Yo ya tengo cinco años de estar separada del papá de ellos, pero bendito Dios, pues Dios siempre, pues provee, aunque una vez se desespera y todo, pero siempre hay que ponerlo a él primero y Dios siempre manda bendiciones. Claro que sí, mire. ¿Y qué tipo de típico vende? Pasteles, yuca, a veces, pues cuando puedo, que la niña me ayuda, que no esté estudiando, hacemos aunque sea chilate, pero ahorita como está la situación, imposible salir. Es imposible, tienes razón. ¿Y usted a qué se dedica generalmente? Fíjese que yo trabajaba en casa, cuidaba a dos niños. Ajá. Pero cuando pasó, empezó a pasar esto, como dejaron de ir a estudiar a los niños. Sí. Ya no tenía quien cuidar a la niña. Yo tengo una niña, se me va a soltero. Y tengo una hermana mayor que yo la cuido porque tiene discapacidad. Y ya no pude irme, mejor me quedé con ellas ahí en la casa. Sí, claro. Porque no podía exponerlas a salir yo a la calle y luego llegar ahí con ellas. Entonces decidí quedarme ahí en la casa. La salud cuanto antes. Y pues a la buena de Dios y gracias a Dios que una amiga me dijo y me dio el número para que pudiéramos contactarnos con usted. Y pues bendito Dios y gracias a usted que nos han dado esta ayuda. Y gracias a mi hermano Elmer Viera y a El Salvador Plus también que están colaborando con ustedes. Dios les va a multiplicar en gran manera y crean que Dios jamás se queda con nada de lo que uno hace por el prójimo. Porque muchas veces cuando yo he estado trabajando he podido tal vez ayudar a personas también de escasos recursos. Y hoy me toca a mí pues estar de brazos cruzados. Pero yo siempre le decía a Dios, usted no me va a dejar sola y ahora puedo ver también su misericordia con nosotros. Claro que sí. ¿Y usted cómo se dio cuenta de la ayuda que el canal está dando? Dice que gracias al Señor una amiga me anotó y ella me dijo yo sé que no te ha salido la ayuda porque a mí no me ha salido ayuda. Yo le digo pues hay que confiar en Dios. Le digo yo que pues como sea pues Dios nos va a ayudar, le dije yo. Y ella me anotó bendición también de Dios de parte de ella pude recibir esta ayuda este día. Y gracias a usted también, niña Dina, que nos está apoyando. Con mucho gusto. Bueno, vamos por tus líderes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos. Bueno, aquí estamos finalizando una jornada más. Gracias a El Salvador Plus, 10 familias más han sido beneficiadas este día. Dios les bendiga y Dios se los multiplique. Para nosotros es una gran bendición con lo que nos han estado entregando ahora y para nuestras familias también. Muchas gracias, bendiciones. Yo les agradezco sobre todo corazón. Esta ayuda que nos están dando porque nos está sin la necesidad. De acuerdo. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto.